El patrullaje debe ser pero bastante riguroso, tanto aquí como en movilidad. Y yo le aseguro que así se contradece la delincuencia. Y acá se necesita policías de calidad, no cantidad. Fue de que haya buenos vigilantes suficientes. Luego de un breve análisis sobre la seguridad ciudadana en Huancayo, se identificó que las víctimas no tienen el conocimiento sobre sus derechos ante un delito y la falta de prevención por parte de la policía. Dos puntos de vital importancia que se resaltó en entrevista con el suboficial superior de la policía en retiro, Raúl Melgar, en el programa de cadena digital. Es sensibilizar a la población. Por eso existen las unidades respectivas, para que puedan orientar, para que puedan realizar una intervención, entre todos. Acá hay un solo malhechor o dos o tres. En la población que caminamos somos 50, 100, podemos aprender al delincuente. Entonces es cuestión de sensibilizarlo y orientarlo. El actuar de la ciudadanía ante un hecho delictivo y agraviados debe continuar con la denuncia. Por ello se recomendó conocer los derechos que tiene la víctima y el acompañamiento de la población en el arresto ciudadano. Tienen la garantía respectiva de acuerdo a la ley con relación al arresto ciudadano. En este sentido, juntarse la población entre dos, tres, cuatro o más y aprender al delincuente y dar aviso, serenazgo a la policía para que inmediatamente puedan apersonarse en lugar de los hechos para que puedan realizar la intervención respectiva. Los registros con relación, bueno, si han arrebatado un celular y el delincuente de hecho que ya posee la prueba, ¿no? Hacer las diligencias correspondientes con las actas de registro e incautación y así ponerlos a disposición a la unidad correspondiente, ¿no? Asimismo se detalló el poco esfuerzo que algunos miembros de la policía actúan ante un evento delictivo. Uno de estos puntos sería el caminar entre dos de forma distraída. La población mucho se queja que los chicos andan en dos y están más conversando, dialogando entre ellos, con el celular. El policía definitivamente tiene que ser vigilante, o sea, tiene que vigilar, tiene que estar prácticamente con un porte policial bien parado, eriguido, con la mirada vigilante, pues, en todos los lugares. El delincuente sabe, el delincuente ve que el policía te ha distraído, pues, lo ve pasar o se cruza, incluso, y en una cuadra o dos cuadras se están robando o hurtando. Entonces, si el policía es vigilante y prácticamente reconoce, o como se dice en la terminología policial, saca al delincuente por la caminada o por su forma de transitar sospechosa, entonces, ¿qué tengo que hacer? Vigilarlo. Pero en eso no se está viendo. No le espera de la mirada. Entonces, el delincuente se da cuenta, dice, no, acá ya me están marcando, el policía me marcó, ya estoy visto, acá me voy. Entonces, esa zona prácticamente queda liberada del delincuente. Por ello, usted recomienda mayor prevención por parte de los miembros de la policía. Acá tienen que ser más vigilantes, tienen que estar prácticamente alertas, eso es, alertas. Entonces, el buen policía, pues, el que vigila bien, tiene, como le digo, pues, la mirada. Vigilante, todo sitio, mirar, ¿no? Estar caminando con la cabeza abajo, conversar. Bueno, eso se puede superar. Es cuestión nomás de instar al comando para que pueda darles una escuelita a estos chicos y puedan, pues, lograr buenos objetivos en las intervenciones oportunas o prevención de que no existan, pues, hechos así delictuosos en la Cádiz. ¡Gracias! ¡Gracias!